La semana anterior se anunciaron los nombres de los diputados que conforman las comisiones permanentes en la Asamblea Legislativa, donde el Partido Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Restauración Nacional se repartieron presidencias. En esta lista se dio a conocer que la de Asuntos Hacendarios será presidida por Ana Lucía Delgado, Liberación Nacional, y como secretaria María Vita Monge de la Unidad Social Cristiana, es decir, la diputada social cristiana y quien es generaleña se mantiene en ese cargo un año más, y es la única legisladora de su bancada presente en estas comisiones. ¿Qué dice ella al respecto? Sí, yo soy la única diputada del Partido Unidad Social Cristiana que ocupa una comisión, que forma parte de una secretaría de la comisión permanente, y que es la comisión de escenarios. Una comisión sumamente importante, doña María Vita, ¿a qué se debe esto? Es importante conocer su posición, ¿ha tenido un buen acercamiento con los diputados de otras fracciones? ¿Eso le ha permitido a usted seguir ahí? Bueno, realmente, como le digo, mi intención cuando llego a la Asamblea es construir, es trabajar juntos, no llegar a discutir, sino más bien a construir, y creo que ese acercamiento con las diferentes fracciones, Restauración Nacional, Liberación Nacional, el PAC, me ha permitido tener esa cercanía, me da gusto saber que tengo cercanía con el gobierno, que puedo ser bien recibida, y que siempre que llego es para algún tema importante, sea país, sea del cantón, y pues tengo las puertas abiertas y eso a mí me satisface mucho, porque sin necesidad de llegar a los gritos y a las amenazas, más bien con diálogo, es que he logrado ese acercamiento con el gobierno y con las diferentes bancadas. Monge indicó que agradece que le permitan continuar. Y me siento pues muy agradecida con mis compañeros de comisión, el que me hayan permitido pues seguir como secretaria de la Comisión de Hacendarios, realmente, bueno, primero yo a veces pienso que gracias a Dios y también yo tengo muy claro que yo llegué a la Asamblea Legislativa a construir, a construir con los otros 56 diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Considera que el diálogo es lo que le permite a ella tener esas relaciones? Pues yo creo que eso es parte importante, el querer trabajar y pues trabajar de forma coherente y en beneficio pues del cantón y de todos los costarricenses. Así la diputada continúa en la Comisión de Asuntos Hacendarios.